Cuánto te quiero, cuánto te adoro Porque tú eres mi mejor amiga Eres sincera, no hay yo qué decir Porque te quiero Quiero que sepas que entre nosotros Hay un gran cariño Y aunque te amo Y aunque tú no crees Cuánto te extraño Tú eres mi mejor amiga Tú eres mi amiga más fiel Aunque sé que no me quieres No te dejo de querer Quiero que tengas que te amo Y no te dejaré de amar Aunque sé que no me quieres Nunca te voy a olvidar Amiga Hacer que me quieras Si tú comprendas que te amo Es como regresar a la vida Y sabes por qué Porque llevas mi vida contigo Tú eres mi mejor amiga Tú eres mi amiga más fiel Aunque sé que no me quieres Aunque sé que no me quieres No te dejo de querer Quiero que entiendas que te amo No te dejaré de amar, aunque sé que no me quieres, nunca te voy a olvidar